Muy buenas noches y bienvenidos a este es un noticiero favorito rajando la noticia porque aquí la verdad es lo que importa y comenzamos con la noticia de primera plana se menciona un aumento en la tarifa de la luz pasamos rápidamente con nuestro corresponsal Rapidín rodríguez que nos tiene lo último saludo rapidín saludo rapidín cuéntanos que nos tienes que decir del aumento de la luz estamos más rapidín que nos dices del contrato de luma excelente también se rumora un aumento del peaje que pudiste averiguar va o no va muchas gracias a rapidín rodríguez y en otras informaciones desestiman la demanda contra miguel romero por la alcaldía de san juan veamos las reacciones del demandante manuel nada adelante tremendo y hablando del movimiento victoria ciudadana otra integrante de ese partido que fue noticia esta semana fue maría nopales que protagonizó una pachota en una vista veamos lo que pasó yo a ustedes les pregunto si yo me acuesto en esta mesa usted me ve y si yo hago esto usted me ve y si yo me viro de esta manera usted me ve y si yo me tapo la cara usted me ve y si yo me meto debajo de la mesa bien amigos y para que nos dé su reacción tenemos con nosotros aquí a maría nopales le pregunto porque usted se acostó ahí gracias y vos es que yo practico el deporte extremo del plank y yo lo he hecho toda la vida mira yo tengo varias fotos donde yo lo he hecho aquí en puerto rico excelente excelente yo lo practico así que es algo normal ok y en otras informaciones gracias por estar aquí con nosotros ahí estamos viendo las imágenes maría gracias por tu explicación espero que todo el mundo todo el mundo lo haya entendido yo soy una planquinita profesional excelente bien amigos y en otras informaciones mandan al bunker a rivera chats le quitan su oficina y le dan una en el bunker logramos entrevistarlo y esta fue su reacción me tienen en este bunker chiquito pero el tiburón no se rinde el tiburón aunque esté en cautiverio mantiene su aleta al aire a mí no se me dobla como free willy a mí no me importa estar aquí a mí me rosa me rosa lo que me puedan hacer wow tremendo bueno y no se pierdan pronto la opinión de wanda por aquí su noticiero favorito de rajando la noticia les hablo y bonzola buenas noches